Bueno, vamos a ver un trailer de un juego que no conocía, que me ha flipado, The Last Fate se llama y vais a flipar, la verdad, me parece una pasada, una sobrada de juego, pixel art, mirad que bonito es el pixel art es un tipo Castlevania, pero como adaptado a los nuevos tiempos y las animaciones, el diseño del juego, el diseño gráfico el pixel art es que es precioso, lo vais a ver además es que es brutal, es que es brutal mira las animaciones de cuando acabas con un enemigo, mirad como se ve esto, que bruto ahí con el hacha la espada, mogollón de armas, tiene toda la pinta de ser un Castlevania, un Metroidvania mira con el rifle, madre mía, es muy muy chulo, se ve muy bonito, me ha enamorado en cuanto lo he visto mira, se le arranca el arma del cuerpo al enemigo tío y no sé, tiene un toquecito así, un poco rollo lo que es la ambientación estilo Bloodborne, ¿no? así un poco del rollete mira, 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 mira que bruto, mira que bruto madre mía tío madre mía esto es un juego así tipo 2D pixel art, es que es una delicia tío y además se ve ágil, se ve con mogollón de armas, con mogollón de mecánicas, de magias con un combate interesante al fin y al cabo, ¿no? y muy bonito tío muy bonito míralo deseando probarlo, de verdad, ¿eh? estoy deseando probarlo ¿lo conocíais? las fe